Un joven quiteño de 26 años fue asesinado durante las violentas protestas en La Serena, en Chile. El ecuatoriano salió a las calles de la ciudad costera junto a su novia y otros amigos. Denise Molina conversó con su tía, quien confirmó que no repartearán el cuerpo. Es Romario Veloz Cortés, de 26 años. Falleció durante las protestas en Chile. Según sus familiares, el joven salió a las calles a las manifestaciones junto con su novia chilena y amigos. En los exteriores de un centro comercial en Serena, ciudad costera de ese país, recibió un disparo a la altura del tórax. Son imágenes reproducidas en las redes sociales. ¡Fuera, no la justicia! ¡Fuera, no la justicia! ¡Fuera, de verdad! Y este militar en Belcao, lo que dice la prensa acá en Chile, que se puso un poco nervioso y empezó a disparar al ráfaga y mató a mi sobrino, a un amigo de él y a dos personas más que están graves en el hospital. Romario Veloz nació en Quito. Hace 16 años se fue a vivir a Chile. Estudiaba en la Escuela de Construcción Civil y trabajaba como constructor, dejen la orfandad, a una niña de cuatro años. El consulado de Ecuador en Santiago se solidarizó con la familia de Veloz y anunció que hará un permanente seguimiento a las investigaciones para garantizar que se esclarezcan los hechos que enluta a la familia ecuatoriana. Entonces, ahora estamos acá en el servicio médico legal. Aún no nos entregan el cuerpo, no lo hemos visto. Estamos coordinando con una funeraria que nos va a atarar a otra ciudad, a la ciudad en donde estamos todas las familias, porque las familias que vivimos acá en Chile somos hartos. ¡Trasladándolo, trasladándolo! La familia de Romario Veloz ha decidido que su cuerpo se ha enterrado en Chile, país que le abrió las puertas hace más de una década y en donde radica su familia.